El Deportivo, quería preguntarle por la actuación arbitral directamente. No sé cómo se va y qué sensación tiene después de las tres jugadas polémicas que han caído en contra de su equipo. No tengo nada que decir. A ver, este señor por aquí, siguiente pregunta. Hola, ministro. Buenas noches. Miguel Ángel Lara de Marca. ¿Por qué la ha expulsado? Creo que justamente, porque he estado protestando bastante durante todo el partido. Hola, buenas tardes. Arantxa Rodríguez de la cadena COPE. Aquí ha dicho un futbolista de su equipo al terminar en la flash que no les han dejado ganar. ¿Usted cree que hoy no le han dejado ganar a Almería en el Bernabéu? ¿Que ha habido alguien que no ha dejado ganar? Ya habéis visto el partido. O que ha pasado, ya se ha visto. Pero me gustaría saber su opinión. Ya. Mi opinión, luego no sancionan a los entrenadores por hablar. O sea, que mi opinión, yo creo que no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. Hola, Garitano. Carlos Vicente de Radio Marca. Perdóneme, es otra por el árbitro. En el momento en el que usted le expulsa, después de todo lo que ha pasado en el partido, ¿no se le puede pedir más allá del reglamento, sino protestar un poco de empatía también a una persona, ya le digo, con todo lo que ha pasado a usted y a su equipo? No lo sé. Es verdad que he protestado bastante esas decisiones que se han tomado y no le he dicho nada, pero ha decidido expulsarme. Es cierto que he estado protestando muchas acciones o muchas decisiones. Lógicamente, no podía hacer otra cosa. Hola, Gaisca aquí. Eugenio Mateo, Paradosis Futbolera. Me gustaría preguntarle cómo ha hecho la preparación del partido, porque me ha parecido bastante interesante cómo ha planteado la defensa de cinco en el primer tiempo. Bueno, ellos al final sabemos que te juegan con los dos rápidos arriba y el poder tener dos marcadores rápidos como Kaiki Chumi y Edgar Librando, ¿no? Bueno, luego, bueno, dejar quizás un poquito el balón a los centrales de ellos y hacernos fuertes un poco en el medio campo también con cuatro. Y bueno, la verdad que los jugadores lo han interpretado bien. Te preguntaba, Guti, ¿qué te parece? Yo tengo la sensación de que Garitano se está mordiendo la lengua para evitar ser sancionado, que además ha dicho algo así.